Una entrada más a este santuario, pero no te vengo a buscar a vos, Mauge. ¿Dónde anda, don Carlos? Por los pasillos del local. En algún laberinto borgiano. En algún laberinto. Qué fascinación que tenía Borges con los laberintos. Estaba pensando... El jardín de los senderos que se bifurcan. Cuánta gente se ha encontrado, ha cruzado y nunca más se vieron. ¿Tenés vivencias con Jorge Luis? En cuatro oportunidades. ¿Cuatro oportunidades estuviste con Borges? Sí, en dos, en feria, porque no era mucho de ir a ferias, pero sí hemos platicado bien con él. Escuchar, mejor dicho. Y después, bueno, cuando lo encontramos en dos oportunidades, en la editorial MC, él editaba en esa editorial. Yo me imagino que MC lo obligaba a ir a esos eventos. No, a nadie se le respetaba, a nadie lo obligaba. Pero ¿era mal llevado? No, era un poco ácido. Esa es la palabra. Yo recuerdo una de las charlas que tuvimos en un bar cerca de MC. Estábamos reunidos cuatro, tres libreros y él, y al rato veinte personas alrededor. Y un joven dijo, dirigiéndose a Borges, yo no sé cómo alguien puede leer Corintellado. Bueno, intuyo, antes que siga con la anécdota, intuyo que se quiso dar chapa de buen lector. ¿Y qué le contestó Jorge Luis? Borges lo miró así un ratito y dice, error, y dijo, error. La lectura tiene que cumplir una sola función, distraer sanamente. Si alguien se siente bien con Corintellado, en buena hora. Y luego se dio vuelta a donde estábamos nosotros y nos dijo, yo no sé cómo alguien me lee a mí. ¡Qué bárbaro! Bueno, pero a ver, me la dejas, Carlos, a punto caramelo para que te haga una pregunta. Sí. Si yo no leí nada, absolutamente nada de Borges y me da miedo porque me parece que es muy difícil. ¿Con qué me puedo iniciar en la lectura borgiana? Bueno, se editan mucho los cuentos. Yo empezaría con el Aleph. Los Conjurados, que no se consigue tan fácilmente, sí. Inclusive a él se lo ha encasillado en una manera y no era tan así. Por ejemplo, tiene letras de tango y unas letras hermosas. Hay una que le puso música a Piazola, me enteré hace poco. Sí. Humberto Eco, en una charla que tuve la oportunidad de escuchar por un canal en Roma, dijo, una de las frases que más le encantó es una de Borges de un tango. Alguien dejó caer el nombre de don Jacinto Chiclana. Él decía eso de alguien dejó caer el nombre me impactó. Ah, mirá. Eso. Justamente a Eco, que es un maestro manejando las palabras. Y Borges manejaba un promedio de 5.000 palabras. Nosotros, que tenemos un poquito de lectura a nuestra espalda, manejamos quizás 500, 600. Y la mayoría se maneja con 200 o 300 palabras. Y en el futuro, ¿cómo se lleva usted con el lenguaje, con las cosas modernas del lenguaje? Bueno, me produce un cierto cosquilleo y una molestia considerable. Pienso que ningún retroceso es bueno. Y lo que están haciendo ahora es un retroceso total. Quizás sea yo el equivocado. Sí, quizás sea que vos y yo estamos viejos. Quizás sea yo el equivocado. Sí, sí, sí. Pero para mí el idioma es muy rico como para improvisar sobre eso. Ahí está. No lo veo. No soy el dueño de la verdad, pero es mi verdad. No, nadie es el dueño de la verdad, obviamente. Estoy pidiendo opinión. Exacto. Bueno, ¿y qué estabas haciendo acá? Yo acomodando un poquito. Cuando hay un pequeño hueco y tenés que venir a acomodar. Sí, siempre, siempre. Estaba viendo recién, acomodé uno de Antonio Gala, otro escritor que me impactó. Era un poco, digamos, su forma de ser sexual, no tradicional, pero impresionante. También estuve con él en un bar cuatro horas. Tres, cuatro horas, me vino a buscar, cuando yo tenía la librería. ¿Cuatro horas cuántos cafés son? No lo sé, porque perdimos la noción del tiempo escuchándolo. Yo tenía la librería en Córdoba y me vino el gordo Maidana corriendo. Dice, che, lo tenemos Antonio Gala al frente de acá. Venite. Ahí está. Así que nos fuimos todos los libreros con él. Se pasó el tiempo volando escuchándolo. Eso es bueno. Quiere decir que estuvo bueno. Es buenísimo. Y los libros. Cuando el libro se pone pesado, 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 ¿hay que dejarlo, como sugirió Borges alguna vez, y buscarlo en otro momento? Sí. ¿O hay que emperrarse y terminarlo? No. El libro está adaptado para cada persona. Es el libro pesado para mí, para otro no. Claro. Yo recuerdo hace años, entró una señora, clienta mía de Buenos Aires, viene todos los veranos, y entró en el negocio Apurada, me saludó, hola Carlitos, hola Carlitos, ¿dónde puedo encontrar algo de lectura fácil? ¿Dónde tenés filosofía? ¿Te das cuenta para ella filosofía? Era fácil. Era fácil. Bueno Carlitos, otro día vamos a hablar de libros viejos, de libros, que si los libros se pueden rayar, se pueden marcar, el libro como objeto, pero lo dejamos para otro día, ¿sí? Ahora, ahora, el tiempo en televisión es tirano. Sí. Me voy con la idea de que hemos hablado de Borges y ahí deberíamos dejarlo. ¿La seguimos entonces la semana que viene? Sí, yo estoy siempre dispuesto. Dale. Para todo. Gracias Carlos. Gracias por ver el video.